¿Qué es la policía? Es para darle seguridad a los queretanos. Por eso estamos aquí para exigirle que liberen a un ciudadano que está de manera injusta detenido por las autoridades queretanas. El gobernador hace unos minutos, José Calzada, en donde señala el respeto al estado ajeno es la paz y arroba al gobernador de Sonora, Guillermo Padres. Hay que recordarle al gobernador Calzada que él no es dueño de Querétaro. Él no es dueño de Querétaro. Él es empleado de los queretanos. Querétaro no le pertenece. Ciudadanos mexicanos de otros estados de la república como yo, que soy de Coahuila, puedo venir a Querétaro cuantas veces me plazca. Y más apoyar a mis compañeros panistas que están siendo oprimidos por un gobernador que utiliza las instituciones del gobierno para cometer mapacherías electorales. No lo vamos a permitir y le quedan pocas horas a este tipo de gobierno. Y hago un llamado al gobierno de la república, al presidente Enrique Peña Nieto, que recuerde, este país está en llamas y se está cayendo a pedazos. Y que le exige y le llame la atención a este gobernador que en lugar de construir un mejor lugar para vivir, utiliza, mete las manos al proceso.